Si, me tumbaron Cuidao, cuidao Estan ahí contigo Mira, estoy extrañando, revivete, revivete Que lo tengo, lo tengo, lo tengo Si, ya, 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 ya Reviví Ah, me tumbaron, pero contigo, me revivé Me revivé, me revivé Me revivé, me revivé Va arriba, está sin placa Viene uno por No, 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 no Qué mierda, bro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Verraco, está encima de ti, está encima de ti Verraco Verraco Voy, voy Te estaba dando de atrás Ya lo que fue el coche Pero que sea La madre que no me cree Era de atrás Chico de la puerta Míralo aquí, aquí escucho las balas Está por aquí Ya lo, pero qué desconfíao tengo cajas de balas por si acaso deberías tirarlas se murieron todos los mata todo ahí está necesito placa le estás pidiendo mucho bueno los defendí seguro que me den por lo menos una placita tenemos para los dos para el frente lo que tienes que hacer aquí hay uno que hay uno segundo piso salamadrin ahí viene la zona papo olvídate de eso por ahí atrás de ustedes va a venir uno y dalo teniendo los chavos por los a ver papi lo partí a ver aquí está el loadout, aquí está el loadout enemigo UAB activo gas está cerrando, relojando la zona de seguridad ahí está blanco y urgente papi yo, yo me reviví ahí por vamos para abajo, vamos para abajo, por el barco dame un break que yo todavía aquí hay gente, se da la madre hermano, pero es que te digo yo por eso es que voy a buscar el cabrón juego voy canito, voy, estoy aquí dale eh, mira abejaco siguió el cabrón y estaba aquí al lado mío ahora, es lo más cabrón yo me tiré por la montaña y se fue eso es lo más cabrón él estaba aquí y me dejó y se fue sí que está, esos chivapos swing está más cerca que yo yo me tiré por la montaña lo que yo subo tú mueres eso nadie me quiere dar plaquita yo tengo, vente, vente eso yo ni tengo ven aquí, yo tengo, yo tengo, mira ahí pato casi me caigo para el agua casi caigo mira, no, pero yo solté, yo solté voy por ahí no, no, si venga alguien, marquenlo que estoy ready para el combate aquí son T2, aquí son T2 para ganar yo tengo ya, yo tengo 5 ya toma ya no, pero deja de caer para ganar no, no, está bien, cuídate con ella cuídate con ella, cuídate cuídate la zona hay que movernos mira, es que hay una caja de placas hay gente acá vamos por el lado la fila y mimo nos están velando si, mírala aquí 와 wait Vanca halau ahí está ahí está ya ay pas vertical, más vertical, más vertical vamos ya scoop 머리 Diablo, habían dos. Había uno. Yo he visto que habían dos. Coco, ahí viene otro. Estas son mis cosas, no las toque. Espérenme, espérenme que voy por ahí. Ponemos una braca, ponemos una braca. Ubranme, voy a coger mis cosas. Aquí hay gente, aquí hay gente, cayeron gente. ¡Qué mierda! ¡Corre! Arriba, arriba. ¿Dónde está? Arriba, ahí hay máscara, papo. Máscara me va. Están tirando. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Adiós los cuchillos que le tiré. Vejalo, ¿cómo quitaste los cuchillos? Adiós, ahora tienes que cargarlo, ¿en serio? Me está subiendo. No sabía que ahora... ah, sí. Míralos aquí, tanito. Míralos ahí. Vienen, 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 vienen. 5,39. Los precios están de vuelta a normal. ¡Vamos a un B! 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 ¡Pumbo arriba completo! ¡Tío, si no se han tirado todavía! Toma, papo. Adiós, antes esperate. Toma. Ahí es la otra zona. ¿Podemos subir más? Pk, se encuentran con el Doc Raybo... Voy. no tengo no me da el objetivo es eliminar el borde mira aquí hay un chaleco quedan 14 personas al frente fíjense por acá por el borde no second chances resurgence has been closed you got gas inbound, safe zone relocated let me get away from the windows an enemy team is hunting you, don't become prey I'm being a borde there's 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 a borde de aquí escucha los tiros por aquí vienen arriba en segundo piso diablos a la madre y le disparé primero y nada pasa que le di un tiro esta cabrón este juego ahora me sale papo será que no estoy en dos bountys a lo mejor eso no se puede dar verdad espera tengo gente tengo gente aquí 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 8 stations right there ahí en el segundo piso arriba ahí está ahí berraco está ahí enemigos right there voy voy no 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 mueva siga los siga los siga los siga los adianta la máscara se me se me chavo cablo maduro time's up jet in sight poco arriba llamar a fui martin you say so you're losing ground moving poco bien en tu cara, en tu cara lo tienes a todos diablos ya pasaron por el lado diablos cocos si es un motociclete sin balas si, si, si esta arriba, esta arriba salte veraco, me cago en 10 vamos veraco, saca el clutch me tiraron un bazookazo de arriba se meció en el medio